Isaías 43, hoy quiero hablar de lo que es un avivamiento. ¿Usted ha oído la palabra avivamiento? ¿Hay alguno de ustedes que ha oído la palabra de lo que es un avivamiento? Hay un montón de conceptos en cuanto a avivamiento, algunos piensan que avivamiento es un momento de un momento glorioso Donde el culto se pone caliente y la presencia de Dios desciende y uno termina llorando y está bien Pero empecé a ver que en el libro de Isaías Dios nos da algunas perspectivas de lo que Él quiere hacer A lo cual Él llama avivamiento Y la iglesia de hoy necesitamos entrar, la iglesia de hoy necesitamos entrar en ese tiempo de avivamiento Donde el propósito del cielo se cumple en la tierra Y alguien un día me dijo, ¿pudiese usted definir qué es avivamiento? Y este fue el pensamiento que vino a mi espíritu, avivamiento es Dios queriendo hacer algo y el hombre colaborando con Él Ese es avivamiento, avivamiento es el día que Dios dice, quiero hacer algo y el hombre dice, eme aquí, yo iré Señor Isaías capítulo 6, en el cual estaba un tiempo de caos político, de caos religioso, de caos social Y viene Dios y pregunta, en la corte celestial hace esta pregunta y dice, ¿quién irá por nosotros? Y quien hablará por nosotros? Haciendo una pregunta así general Y un hombre llamado Isaías y dice, y dijo, eme aquí, yo iré Señor ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es el momento en que Dios dice, tengo un plan Tengo un propósito, ¿hay alguno allá en la tierra que quisiera oírlo y quisiera ser parte de mi plan? Ese aquí el capítulo 32, encontramos a Dios diciendo esas palabras Pero lamentablemente en ese momento no se encontró quien lo hiciese, dice la Biblia Que buscó Dios un hombre Que hiciese vallado entre los cielos y la tierra, entre los hombres y Dios Y dice, y no encontré a uno, por lo tanto tuve que destruir la tierra El destino de esta ciudad puede estar marcado o puede estar detenido Por causa que aquí hay gente sentada que fue llamada al ministerio Y no han tomado la decisión de decirle, eme aquí Señor El destino de muchas cosas pueden estar detenidas Porque Dios ha dicho que Él busca a alguien que se ponga de acuerdo con Él ¿Serás tú esa persona? Perdón, ¿serás tú esa persona que quisiera ponerse de acuerdo con el Señor Y decirle, eme aquí, yo lo voy a hacer Señor No tengo la capacidad, no tengo nada, pero yo lo creo Porque una de las características de Dios es esta Dios llama siempre vasos rajados o vasijas rajadas Que no tienen ni cualidades, que no tienen potencial Que no tienen nada para hacer lo que los está enviando a hacer Pero más sin embargo los llama Porque la Biblia dice que Dios llama a aquellos Que Él en los cuales quiere glorificarse Para que la gloria sea solamente de Él ¿Hay alguien aquí interesado en un avivamiento? El avivamiento puede ser personal como puede ser colectivo El avivamiento puede ser en cuatro paredes Pero también el avivamiento puede llegar a toda la ciudad Y en el tiempo en que vivimos Basado en la visión del reino Dios declaró que el avivamiento tiene que llegar a toda la ciudad Pero tiene que aprender a partir de nosotros Y por eso necesitamos saber los elementos que necesitamos Obtener y entender para poder crear un avivamiento Usted puede crear un avivamiento ¿Qué es un avivamiento? Es el momento de un plan divino en el cual Dios busca Un hombre o una mujer y ese personaje le dice Enme aquí Señor yo iré, dime lo que tengo que hacer Y voy a hacerlo, dime lo que tú quieras y yo lo voy a hacer Cuánto cuesta no me importa porque de todos modos El dinero es tuyo, lo que tú quieras que yo haga lo voy a hacer ¿Lo cree usted? Hay gente que construyó grandes cosas Noé construyó un arca en un lugar donde no llovía Era árido, más sin embargo construyó un arca Del tamaño de un estadio de fútbol Y se puede imaginar y construyó el arca En ese contexto donde no había ni la economía Se puede imaginar los aserraderos que se necesitaron Para poder hacer eso No existía la sierra, no existía la tecnología Y ese hombre creyó y tomó el tiempo necesario Hasta que se construyó un arca ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo está buscando uno Que le crea, uno solamente Y ese uno puede ser tú No todos los que están acá ocuparán un púlpito No todos son llamados a un púlpito Pero todos somos llamados a un propósito en la vida Diga propósito conmigo Un propósito Hay un jugador de fútbol brasileño De apellido Caca o nombre Caca Un creyente, tipo tremendo Un hombre que wow, donde quiera que va Siempre exalta a Jesús como Señor y Salvador de su vida Y en el momento que estaba en lo más glorioso De su profesión Se retira y dice Me retiro porque quiero ser pastor O sea, en otras palabras le dijo al mundo Les voy a enseñar Los creyentes podemos subir hasta lo más alto Pero entendemos que el llamamiento más glorioso Es servirle a Dios Wow ¿Se puede imaginar? Porque nosotros vivimos en un lugar Que como que estuviéramos allá por el polo norte No estamos al día de todo lo que sucede Pero el Evangelio está caminando En el África Seis millones de musulmanes se convierten Todos los años El Islam está frijido Porque seis millones se convierten Eso lo oí en la cadena Ayacera Ahí estaban diciendo esto Dos imágenes estaban diciendo eso ¿Por qué? Porque el Evangelio nadie lo puede detener Mucho menos a gente como usted y como yo Que tenemos el poder de Dios Efesios capítulo 1 verso 19 Dice el poder que resucitó a Cristo De entre los muertos Opera en nosotros Dice ese mismo poder opera en usted Diga opera en mí ¿Qué significa eso? Dios no tiene limitaciones Pero está buscando Dios a alguien este día Que le diga yo Yo lo voy a hacer No tengo un peso No tengo un dólar No tengo ni centavo No tengo nada Pero yo lo voy a hacer Si tú lo dices yo lo hago Punto ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios llama Él juntamente con el llamamiento Nos da la aprobación Nos da el equipo Nos da los recursos Nos da el favor Y nos da todo En el camino Se arreglan las cosas ¿Está conmigo? Basado en eso Empecé a ver que Dios Tiene una visión De un avivamiento Este es uno de los muchos Pero creo firmemente Que este es el tiempo En el cual nosotros vivimos Un avivamiento que impacta Un avivamiento Donde la iglesia en esta ciudad Porque tengo una convicción fuerte Dios no nos trajo aquí Para volver atrás Dios nos trajo aquí Para conquistar En el mundo espiritual Dios nos trajo aquí Porque un día Un día bien cercano Habrán cosas que hoy Si alguien lo dijese Diría está loco Un día en esta ciudad Las multitudes irán Bajo una Biblia Con una Biblia Aún en bicicleta En el plató En otros lados En el autobús En sus autos A llenar congregaciones Amado hermano Un día va a llegar Porque Dios puso sus ojos Sobre la tierra del Quebec Y a la tierra del Quebec Dios le dijo Te voy a visitar Usted lo va a ver Y usted y yo Lo vamos a ver Por eso es que creemos Porque Dios ha determinado Y lo va a hacer Hoy usted se da cuenta Hace 20 años Si se hablase del Evangelio En México Era un hermano Nadie lo creía En Venezuela Hace 20 años Cuando alguien decía Que era evangélico Era para la gente Más miserable La gente más pobre Como ellos Lo, lo, lo catalogan Sin embargo ahora El Evangelio Lo están abrazando Los pobres Lo están abrazando Los de clase media Lo están abrazando Los profesionales Lo están abrazando Los ricos Porque el Evangelio Es poder de Dios Para salvación De los hombres Y esa gloria Se tiene que manifestar ¿Lo cree? Usted lo va a ver Yo espero ese día glorioso Cuando esas cosas Acontezcan Porque va a suceder ¿Cómo? Ni se preocupe Él tiene el poder Para hacerlo Él tiene el poder Para cambiarlo A las Mire si esta tierra Se pusiese difícil Dios sabe Cómo apretarla Dígame si no Porque Él es el Señor Pero vamos al avivamiento Diga avivamiento Es tiempo de avivamiento Isaías 43 Yo voy a citar No todo el capítulo Sino solo algunos puntos Del capítulo Verso 1 Ahora así Ahora así dice Jehová Creador tuyo O Jacob Y formador tuyo O Israel No temas Porque yo te redimí Te puse en nombre Mío eres tú Primer aspecto Un avivamiento No puede surgir A menos que Nosotros Entendamos Esta relación ¿Quién es Él? ¿Y quién soy yo? Óiganlo bien Un avivamiento No puede surgir No puede levantarse Hasta que un pueblo No entiende Quién es Él Y quién soy yo Aquí hay dos aspectos Viene Dios Y le dice Le dice a Israel Yo soy tu creador Yo soy Quien te formé Yo soy Tu Dios ¿Qué quiere decir Con eso? Mis amados Amados El versículo Del capítulo 6 De Deuteronomio Cuando dice Oye Israel Jehová tu Dios Uno es Y al Señor Tu Dios Amarás A Él Lo amarás Con toda tu mente Tu corazón Tus fuerzas Tu ser Todo Es una realidad Para aquellos Que quieren ver Un avivamiento No estoy hablando De gente Que se pasa En la iglesia Como que es cucaracha No, no estoy hablando De eso Hay uno puede Uno debe de entender Que cuando Dios Habló de amar Al Señor No habló Que siete días A la semana Estuviésemos En un recinto Como este Lo que Dios habló Fue la irrealidad Que tu mente Tu corazón Tu espíritu Tu alma Y todo tu ser Tiene el potencial De amar a Dios Más que todas las cosas Lo crees tú Si Dios lo dijo Es porque tú Lo puedes hacer Y yo lo puedo hacer Entonces cuando entramos En la primera etapa Del avivamiento Es la realidad De la necesidad De comprender Quien es Dios Es mi creador Pero aparte de eso De ser mi creador Él es quien me escogió A mí Y aparte de quien Es el que me escogió A mí Él es el que me redime A mí Que significa Que el Dios De los cielos Tiene suficiente Favor y misericordia Para tu vida Y de tiempo En tiempo Y de día En día Siempre extenderá Su misericordia Y su favor Sobre tu vida Cuando tú Entiendes eso Entiendes con quien Te estás relacionando Óigalo No suceda Como aquellos Que un día Se casan Y después Que se casan Dicen Ay con quien Me casé Ya es tarde Ya se casó Usted Usted Necesita Conocer A Dios Diga Necesito Conocer A Dios Cuando usted Lo conoce Cuando usted Y yo Lo conocemos Y entendemos Quien es Él Porque Conocerlo A cabalidad Es imposible Pero le puedo Decir una cosa Imposible Porque somos Finitos Sin embargo Cuando nosotros Entramos a la Dimensión De quererlo Conocer A Él Entonces Automáticamente Empezamos A entrar En una Dimensión Donde la Mente Natural Empieza A tener Caos Mentales Yo cuando leo La escritura Y Dios Me da Un pensamiento Una revelación Tengo un Caos Mental Porque mi Mente Empieza En uno Más Uno Son dos Sin embargo Dios Dice Uno Más Uno Mil Ay como Está que Mil Pruebe Que es Mil Uno Más Uno Pruebe Usted Como es Que la Biblia Dice Uno De vosotros Hará Huir A mil Y dos De vosotros Hará A huir A diez Mil Eso No hay Ecuación Para hacer Eso Pero como A Dios No se Le prueba Si no Se le Cree Porque es La problemática De muchos Algunos Dicen Quieren Probar A Dios La única Manera La única Vez Que Dios Dijo Pruebenme Fue Cuando Él Dijo Pruebenme En esto Diezmen Y van A ver Si yo No les Abro El cielo A ustedes La única Vez Que Dios Nos Autorizó A probarlo A él De allí En adelante Cuando Él dice Yo soy El creador Todos Nosotros Lo creo Cuando Él dice Yo soy Tu redentor Lo creo Yo soy Tu salvador Lo creo Yo soy Yo soy Lo creo Señor Porque no Estamos Puestos A cuestionar La grandeza De Dios Sino a creerla Diga conmigo Créela Automáticamente Cuando usted Entra En esa Visión De creer Usted no Empieza a entrar En una dimensión Gloriosa Porque si usted No puede Si usted Va a entrar En un avivamiento Debe entender Que el diablo Es simplemente Un servidor Al final y al cabo Que los demonios Simplemente Tienen una función Sobre la creación Que los brujos No tienen poder Que los hechiceros Hermanos La iglesia Tiene poder Sobre todas esas cosas Que vemos La escasez Como la oportunidad De prosperar Que vemos El día malo Como la oportunidad De crecer Que vemos La dificultad Como el propósito De un Dios Que dice Todas las cosas Ayudan a bien A los que aman A Dios Entonces Nosotros nos Anteponemos Porque tenemos Una convicción Clara De quien es Dios No por mi capacidad La paciencia Que podemos tener La desarrollamos Por una razón Porque sabemos Que el Dios De los cielos Prometió Y cumplirá No importando Las circunstancias De la vida Lo cree usted Cuando usted Sube a esa dimensión Entonces usted Se pone Como subirse A Montroyal Y empieza A silbar Y a decir Wow Que maravillosa Es esta ciudad Cuando usted Se sube Al monte De la alabanza Cuando usted Se sube Al monte De Dios Donde usted Ve al creador Hacer maravillas Donde usted Ve al creador Hacer cosas gloriosas Y él le dice Quiero decirte algo Yo soy el creador Pero tú eres mi hijo Sabe usted Que la Biblia Dice Que a ninguno De los ángeles Dios los llamó hijos Y no los llama hijos Más sin embargo A usted y a mí Nos llama hijos Preste atención Si no entiende Pégase un cachetazo A ninguno De los ángeles Llamó hijos Más a nosotros Nos llamas hijos Que significa eso Estamos en una posición Muy distinta Los ángeles Dice la escritura Están puestos Para servicio De los que heredamos La salvación Más a nosotros Nos llamó hijos Nos llamó herederos Porque en esta relación Para entrar en el avivamiento Debemos de comprender Que el Dios de los cielos Tuvo misericordia de mí Me amó con amor eterno Me ha perdonado Y ahora mis pecados Han sido limpiados Los pecados pasados Los presentes Y los futuros Hay poder en la sangre De Cristo Para perdonar El pecado del hombre ¿Lo creen? Por eso que cuando yo encuentro Un hermano Que por ahí se deslizó Porque a veces Hay deslices Y uno dice ¿Qué le pasó? Estoy aquí tirado Me duele Pequé ¿Qué pecó? ¿Qué hizo? Hice tal cosa Levántese hombre Lávese En la sangre de Cristo Créale a Dios Y camine Porque suficiente poder Tiene la sangre de Cristo Para restaurarme En un segundo ¿Lo cree usted? No que algunos Están sufriendo Sus pecados Parecen de la religión popular Por mi culpa Por mi gran culpa ¿Qué es mi culpa? Ni mi gran culpa Jesús ya fue crucificado Y resucitó Al tercer día Y en su resurrección Nosotros tenemos La victoria ¿Lo cree? Primera Primer parte De un aviamiento Entender quién es él Y quién soy yo Diga yo soy su hijo Y me ama Miren yo sé que A veces A veces ni la madre De uno lo quiso tanto Pero Dios te ama Que a mucha gente Le caemos mal Más Dios Me ama Diga el que está La paz o ella ¿Sabes que Dios te ama? Diga el que ¿Sabes que Dios te ama? Porque nadie Nadie puede entrar En una relación De avivamiento A menos que no entre O no disfrute De la verdadera relación Que hoy tenemos Con el Padre Él es mi Padre Y yo soy su hijo Y Él me dio El nombre de Jesús Para que en el nombre De Jesús Todo lo que yo pida Acontezca ¿Hello? Dejemos ahí Porque hay mucho Que hablar ahí Pero Si Dios nos acase El tiempo Segundo detalle Verso 2 Cuando pases Por las aguas No Yo estaré contigo Y si por los ríos No te Anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto He dado Por tu rescate A Etiopía Y a Seba Por ti Dejemos hasta ahí La segunda cosa Dios no puede trabajar Con personas Miedosas Hay un problema En la naturaleza De Dios Dios no puede Tratar con gente Temerosa Miedosa Porque lo que Dios Te va a enviar A hacer En este avivamiento Es demasiado Peligroso ¿Alguien le gusta El peligro? Perdón ¿Alguien le gusta El peligro? ¿Sabe que yo Sufro de vértigo? Yo me acerco Así a un puente Y se me va Gracias a Dios Que ninguno De mis tres hijos Sufren de eso Y un día Se fueron a conseguir Unas cuerdas Para subir Y bajarse Para hacer unos Trabajos acá Y me dijeron A que no te subís A que me subo Le digo Porque una cosa Es cierta El sufro del vértigo Pero una cosa Pienso Y me doy Terapia yo mismo Si voy para arriba Lo más que Como dijo alguien Del suelo Nadie pasa Pero ahí vamos Para arriba Porque Dios No puede tratar Con gente miedosa Y la iglesia Debe comprender Nosotros debemos De comprender Que Dios No puede tratar Con gente miedosa Porque te van A mandar a hacer Cosas Que dice la Biblia Que ojo humano No ha visto Ni oído de hombre Ha oído Ni ha subido Al corazón del hombre Son las que Dios Tiene preparadas Para ti Eso significa Que Dios Te va a poner A hacer algo Que tú ni te imaginas Y ahí es donde Tienes que entender Dios no trabaja Con gente miedosa Por eso es que dice La escritura Dios nos dio Espíritu de amor Poder y dominio propio Y no nos dio Espíritu de temor Sino amor Dominio y propio Poder Amor Y dominio propio ¿Por qué necesitamos eso? Porque cuando Dios Nos lanza En el avivamiento Dios nos va a tirar A hacer cosas grandes ¿Sabe que yo estuve En Dallas Hace unos meses atrás Y oyendo varios testimonios Y entre los muchos testimonios Hubo un hermano Que estaba así En una silla Sentado Y de repente Un predicador Le empezó a hablar De la televisión De la necesidad De la televisión Y de la necesidad De la televisión Y aquel Con la necesidad De la televisión Le empezó a decir Yo te quiero Que tú seas el dueño De esa televisión Y le decía Señor yo Si tú 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 hermano Cuando se levantó De ahí Empezó a decir Dios me habló Tengo que poner Un canal de televisión Hoy es una cadena A nivel mundial De televisión ¿Por qué? Porque cuando Dios Te dice Tú créelo Porque Dios No está contando Con cuánto dinero Tienes Dios no está contando Ni qué edad tienes Dios no cuenta Ni con los recursos Que tiene Dios cuenta Con que Él es El todopoderoso Para hacer lo que Él dice ¿Lo crees? Segunda cosa Dios no trabaja Con gente miedosa Por eso Dios dice Cuando andes por las aguas No tengas miedo Cuando pases por los ríos No tengas miedo Cuando pases por el fuego No tengas miedo ¿Qué otra cosa falta? Cuando estés metido En problemas No tengas miedo Yo estoy contigo No lo dijo Jesús Ahí en Hebreos No os dejaré Ni tampoco Os desampararé Yo estaré con vosotros Hasta el final de los días Diga el que está la paz ¿Y por qué está sentado Donde está sentado Con tantas promesas? No dígaselo Por favor Dígaselo Dígaselo ¿Por qué está sentado Con tantas promesas? ¿Lo creen? Diga Dios no trabaja Con miedosos Dígale que está la paz suya En México dirían No se agüite hermano Dígale usted No se agüite Porque Dios no trabaja Con agüitados ¿Alguien tiene miedo aquí? ¿Alguien tiene miedo aquí? Dios no trabaja Con gente miedosa Bueno y entonces usted dirá ¿Y entonces cómo va a ser Dios Para quitarme el miedo? Bueno O tú te lo quitas O Dios te lo quita Te voy a la receta ¿Cómo quieres que Dios trabaje? ¿Te lo quita Dios O te lo quitas tú? El libro de Deuteronomio Dice la manera en que Dios Quita el miedo a sus santos Dice Y él como águila Agita su unidad Dice ¿Qué significa eso? Que ahí están Los que hay gente Y de repente viene el águila Agarra Al aguilucho Se lo tira encima Y dice Vas a volar muchacho Pero vas a volar No que me da miedo Volás Porque ningún águila Nació para ser gallina Dígale que está la par suya Tal vez te criaron Como gallina Pero eres águila Dígaselo Tal vez te criaron Como gallina Pero sos águila Entonces como el padre ¿Quién es el águila? Dice A este me lo hago volar Y dice Deuteronomio 28 Que como el águila Agita su unidad Así Jehová Agita su santo Entonces te agarra Y dice A volar pues Ay Dios mío A vuele Porque Dios prefiere Que vueles O te mates Pero en el nido No te quiere Vamos a ver Dios prefiere Matarte O que vueles Pero en el nido No te quiere Porque eres águila No naciste Para incubar huevos ¿Aló? No naciste Para estar echado En el nido Incubando los huevos ¿Naciste para qué? Para volar Diga conmigo volar ¿Para qué? ¿Para qué? Para volar La segunda cosa Dios no trabaja Con gente miedosa En el avivamiento Oiga despiértese Porque Dios Lo va a caminar ¿Por qué la gente miedosa No entra en el avivamiento? Porque son los que Siempre están diciendo Yo no lo creo Yo no creo Que Dios haga eso Para mí no entra eso ¿Dónde sucedió eso? La gente miedosa Siempre anda poniendo Peros a la situación La gente miedosa Siempre está diciendo Yo no lo creo ¿Sabe por qué no lo creen? Porque no tienen El carácter hermano De poder decir Yo lo voy a hacer Eso es lo que pasa Prefieren sentarse Y decir Ay que la vida Está difícil A decir La vida está difícil Levantémonos Y hagamos algo Porque algo bueno Va Dios hacer con nosotros Hello ¿Hay alguien aquí en casa todavía? ¿Alguien busca un avivamiento? Dios va a hacer Que se te quite el miedo Y no vengas a orar A que llore por ti Al contrario Cuando Dios te esté quitando el miedo Y tú vengas a que llore por ti Le digo Señor En el nombre de Jesús Agítalo más todavía Pues sí ¿Para qué vamos a tratar con cosas? Si al final es tu futuro ¿O no? ¿A cuántos de ustedes Se ha agitado muchas veces En la vida Y mire donde hoy está? Porque Dios me ha dicho Agítalo Dale un par de patadas A este para que se componga ¿Cuánta gente viene ahí? Hermano Que el día La vida es difícil ¿Qué es la vida? ¿Es difícil? Dale un par de patadas Camine Va Eche para adelante Y después se van Y dicen allá afuera Sí que el apóstol Me trató mal No te traté mal Te traté de acuerdo A tu potencial No eres gallina Eres águila Esa es la diferencia Hello ¿Está conmigo? Tercer cosa Del avivamiento Porque a mí me gustan Estos temas Y el tiempo se nos va Verso 10 Otra cosa Que el avivamiento Necesita Es este tipo De personajes Hello ¿Vosotros sois qué? ¿Qué dice? Ya lo tenemos ahí ¿Vosotros qué? Soy mis testigos Dice Jehová Y mi siervo Que yo escogí Para que me conozcáis Y creáis Y entendáis Que yo mismo soy Antes de mí No fue tu formado Dios Ni lo será Después de mí Otra de las realidades Del avivamiento Es que Dios Busca gente Que sea testigo ¿Sabe cuál es la diferencia De un testigo A un chismoso? El testigo Es el que estuvo En el lugar El chismoso Es el que cuenta Lo que otro dijo Y usted no puede Seguir contando Lo que otro le sucedió Sin que usted tenga Una experiencia real Con Dios Hello ¿Cuántos creen Que Dios es Todopoderoso? ¿Cuántos creen Que Jehová Es su proveedor? Vamos a ver ¿Cuántos creen Que el Señor Es su proveedor? ¿Por qué está En la situación Que está? Sígule su proveedor Es que hermano La vida es difícil No, suba su fe Porque la Biblia Dice que sin fe Es imposible agradar A Dios Y la fe Es lo que mueve Las montañas ¿Sí o no? Si usted se incrementa Diga conmigo Me voy a incrementar ¿Y sabe cómo Se incrementa uno En la vida En fe Oyendo a otros Que pasaron Donde uno estuvo Porque la fe Viene por él Por es que yo Siempre me gusta Juntar con gente Que wow Mire a mí Me pasó esto Me sucedió Eso me da fe a mí Porque la fe Viene por el oír Pero imagina Que usted se junta Con aquellos Del otro lado No de la otra banqueta Sino del otro lado Y están Sí que no viera Yo aquí Que mire Que no tengo Que pagando Mis facturas Que siempre estoy Hasta Que el diablo Es malo Que la vida Ay Dios mío Yo ya pasé por ahí Donde uno no tiene Pero no porque Hoy no tenga Significa que voy a andar Confesando que no tengo Porque yo sé Quien es mi proveedor Y la única manera De que usted sepa Que el Señor Es su proveedor Es declarando Cuando no tiene Porque cuando está La bolsa llena No me diga Que el Señor Es su proveedor Claro que lo es Pero no lo necesita En ese momento Cierto o no es cierto Porque ella le Dio la provisión Ahora viene el momento Donde usted dice Yo quiero que Él sea mi proveedor Yo quiero que Él sea mi sanador Yo quiero que Yo quiero conocerlo Quiero ser su testigo Usted tiene que tener Experiencias con Dios Tremendas en la oración Cuando usted se mete En la oración Que usted siente Que el cielo Lo toca a usted Y usted toca Al cielo Que cuando sale Ahí dice Dios me habló Wow ¿Sabe cuál es la diferencia Del chismoso Y el testigo? Que el chismoso Anda contando Ay diera Que la fulana Le pasó Al fulano Le pasó Mire la misericordia De Dios Para ellos Mire lo que Dios Les hizo a ellos No dígame Que le hizo Dios A usted Porque si Dios No hizo nada Con usted Usted todavía No es testigo Dios dice Quiero que seas Mi testigo ¿Cómo? Mi testigo Dígale que está La pasilla ¿Eres testigo o chismoso? Porque cuando usted Entra a ser testigo Óigalo bien Dios dice Yo quiero testigos Vosotros sois mis testigos La diferencia De los testigos No los testigos De Jehová Porque son más mentirosos Que otra cosa Pero voy a escutar algo No los testigos De Dios Es que cuando un testigo Habla Tiene el poder De la convicción Porque él lo vivió Oiga un chismoso Me contaron Fíjense en que dice Y aquel le dijo Aquella No, no, no El testigo dice Esto pasó A tal hora aconteció De esta manera Dios me visitó Dios me sacó adelante Dios es mi proveedor Dios me Wow Estuvimos en tres días De actividad En Drummondville Esta semana Y una pareja Que tengo algunos años De conocerlos Se acerca y me dice Apóstol me dice Quiero contarle Tengo el testimonio Dios me dio mi casa Wow Convicción Porque lo que usted Nunca ha experimentado Nunca será fe Para su vida Pero cuando usted Recuerde La fe viene ¿Por qué? Yo quiero ser testigo Yo quiero ser testigo Y Dios Cuando Dios Te manda Dios dice Quiero que ustedes Sea mis testigos Que no hay Dios Fuera de mí Dice que Dios Nos escogió Para que Lo conozcamos Y le creamos Y entendamos Tres cosas Creer Conocer Y entender Ser testigo Es creer Conocer Y entender En otras palabras Cuando usted sabe Que el Señor Es su proveedor Y usted ve A un pobre ahí Que está arruinado Escaso Y con problemas Usted le dice Venga para acá Voy a orar con usted Porque yo conozco Al que provee En el nombre de Jesús Hace unos El año pasado Estuve en Chicago Y estando en Chicago La actividad Era el último día De la actividad Y yo era simplemente Un oyente A mí me habían invitado A oír solamente Pero uno de los que Estaban al frente Dirigiendo Me conocía Y le dijeron a él Que había un déficit De la actividad Había un déficit De 14 mil dólares Y si ese día Terminaba Y no había Los 14 mil dólares A todos esos pastores Les iba a tocar Pagar los 14 mil dólares Entonces este mi amigo Le dice Oiga Llámalo a él Él te lo va a recoger Le dice Y ahí me llamaron Me di para acá Recogí la ofrenda Le digo ¿Cómo está eso? Si ni me invitaron Bueno Me subí Y de repente Empiezo a ver Que Dios Me había dado La gracia Para creer Hace muchos años Que 150 mil dólares Eran posibles Cuando compramos Nuestro primer local Pero en esos días Había acontecido Algo que habíamos Comprado este Y Dios me había Dado la fe Para los 650 mil dólares Que necesitábamos Entonces me expongo Y me subo Y le digo ¿Saben qué? Yo Yo la fe que tengo Es para 650 mil dólares No tengo para el millón Solo 650 mil dólares Tal vez para ustedes Los americanos Sea poco Pero para mí Son 650 mil dólares Y basado en esa fe Que tengo De 650 mil dólares Hoy vamos a recoger Las ofrendas Y los que quieran Del que no tienen Del que tiene Y del que no tiene Se puede imaginar Señor Ayúdanos Señor Y todavía Tienen unas oraciones Tan malas Que dicen Señor Provee Al que no tiene Y provee Al que no puede dar Si todos son unos tacaños No les dé Señor Porque la Biblia Dice que Dios No le da al tacaño Dios le da Al de corazón Agradecido Y abundante Dice la Biblia ¿Está conmigo? Testigo Por eso es que Cuando algunos Muchos No ustedes Algunos Que se sientan De vez en cuando Por aquí O de la cámara Cuando oyen Y dicen Vamos a comprar Un equipo de sonido De 65 mil dólares Ay ya pidieron dinero No le estoy pidiendo Dinero a nadie Porque yo entiendo En quien he creído Y quien me puso A hacer este trabajo Y que es capaz De proveer Donde nadie Se lo imagina Yo simplemente Confieso mi fe Hello Yo no le pido Dinero a nadie Alguna gente dice Solo pidiendo dinero Yo no le pido dinero A nadie ¿Acaso Dios Está quebrado? Pues Si el que se va A ser bendecido Es usted No Dios Si usted comparte Dios lo bendice A usted Punto Por ahí cuando dice 65 mil dólares Por un par de bocinas Allá en mi pueblo De cajón Las hacía Le voy a decir una cosa El día que empezamos El ministerio ¿Sabe qué? Cómo hicimos Nuestras primeras bocinas Fuimos a comprar Una rocola ¿Se recuerda Esas máquinas Donde se ponían En los bares Con unos botones A pedir Las canciones Eso compramos Nos compramos Una rocola Tenía unas cuantas bocinas La desarmamos Con el poco conocimiento Que tenía de electrónica Porque en el pasado Trabajé en eso Armé las bocinas Y las hicimos De cajón De madera Le pusimos Una alfombra negra Para que se miera Así con detalle Y esas fueron Nuestras primeras bocinas Porque era la fe Que tenía Si usted tiene Fe para las bocinas De cartón Y ese que Que tenía un bajo Hermano Que cuando Era increíble Porque era En rocola La cosa Pero esa fe Yo ya la dejé Ahora tengo la fe Para ese equipo De sonido ¿Hello? Ahora creo Ahora puedo creer Que Dios Lo puede sacar A usted de la pobreza Yo lo creo Yo creo Que Dios Lo puede sanar A usted Porque me ha sanado No de una vez Un montón de veces Me ha sanado El Señor Yo tengo la fe Que Dios Lo puede sanar A usted Porque soy Su testigo ¿Lo cree? Hello Diga que está A la paz A la paz A la paz Testigo chismoso Dígale Dios quiere hacer Un milagro O Dios está buscando Gente Empresaria Este día Alguien que Alguien aquí Se siente Perdón Hay alguien aquí Que quiera ser empresario Dios está buscando Empresarios A mí me hizo Empresario del reino Cuando me metió Al ministerio A otros Los va a ser Mira hay empresarios Yo soy empresario De almas A mí me va a ganar almas Levantar iglesias Esa es mi empresa Soy un empresario Otros Dios está buscando Un empresario Esta mañana El avivamiento Empieza Cuando alguien Entiende Que él quiere hacer Algo Y que está buscando Un hombre Que lo haga Conociendo Quien es él Y quien soy yo Conociendo Que Dios Nos ha dicho No tienes Espíritu de temor Sino de amor Poder y dominio propio Y diciéndote Dios Cuando pases Por el agua No tengas miedo Cuando pasen Los ríos No tengas miedo Cuando pases Por el fuego No tengas miedo No te quemarán Y tercero ¿Cuál es el tercero? ¿Se lo acabo de decir? Ser testigo de Dios Esta semana Empieza a decir Señor Hazme testigo Se va a meter en problemas Porque usted Cada vez que ahora Si se mete en problemas La última vez Que un hombre Bueno no la última vez Pero en una ocasión Un hombre le dijo Yo quiero ser el padre De la fe Muy bien Le dijo Vamos Lo llevó 35 años A través de prueba 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 Y después le dijo Dame a tu hijo La promesa me la das Y lo hizo el padre De la fe Yo prefiero en la vida Pasar 35 años Como que soy un perdedor Pero delante de Dios Ser un tremendo hombre De Dios Porque al final Dios me bendecirá Me levantará Y me dará la victoria Y todos aquellos Porque le voy a decir Una cosa En la vida Usted va a encontrar Gente que la está Observando Hay gente que está Diciendo Están contando Los días Cuando se va a morir Usted Están como aquellos Fariseos Cuando estaba Jesús En la cruz Lo vieron Y le dijeron Confío en Dios Que lo baje Dios Le digo Y muchos así Esperan Que tú Fracases Muchos han puesto Hasta el día En que tú Dejarás de existir Muchos están Esperando El día Que te quebrantes Están esperando El día Que ya no seas Pero hace una cosa Como dice el libro De Isaías La iglesia Le mueve la cabeza Y le mueve la cola Al diablo Y le dice Nunca voy a morir Yo me levanto Y en esta expresión Que se lo dijo Lo dice la Biblia Cuando los hijos De Israel Los iban a destruir El profeta Isaías Le dijo Profetiza esto Dile a Israel Que le digan A Babilonia Que la hija De Sion Se levanta Y le mueve La cabeza Y le dice Óyeme Que te pasa a ti Yo sé en quien He creído Dios está buscando Gente de avivamiento Serás tú Perdón Serás tú Esa gente De avivamiento Ponte en pie Por favor Si tú eres Si tú eres Esa persona De avivamiento Ponte en pie Podrías tú Creer Que Dios Está buscando A un próximo Empresario En esta tierra Sabe que Ayer estando En Dumontville Le pregunto A uno A los hermanos Le digo Óigame Cuántos de ustedes Son negociantes Como tres Cuatro Y yo Yo, yo, yo Y le pregunto A ellos Y que tiene La bolsa Nada Me dice Ahorita no tengo Un centavo Usted no negociante Le digo Te sueña Y me dijo No es que estoy esperando Ir a la universidad Para hacerlo Ay Dios mío Hermano La universidad No forma a la gente Uno tiene una vocación O sea No estoy diciendo Que no vaya a la universidad Pero vaya a la universidad Porque tiene una convicción De lo que usted va a hacer En la vida Y no pase como hoy Que pasan Dos años De ese Ah ya no me gustó Se van otro año No me gustó Otro cinco años Y ya no me gustó Porque nunca tiene convicción Cuando uno se mete en algo Uno sabe para donde va Y yo digo esto Por una razón Porque Dios está buscándote ¿Dónde está el hermano Mauricio Rivas? ¿Dónde está? El director del ¿Dónde está el hermano Mauricio Rivas? Ah venga, venga Para acá Con ese uniforme Lo estaba confundiendo Yo a usted Gracias ¿Qué fue lo que usted estudió? Técnicas dentales Técnicas dentales O sea, ortodoncia O sea, los que hacen Puentes y todo eso ¿Verdad? ¿De qué trabaja? ¿O en qué lugar trabaja? A Cioranz Calité En una farmacéutica Y hace trabajo de Supervisor de Cioranz Calité ¿A quién le dan esos trabajos? ¿A un ortodoncio? A un químico farmacéutico A un químico Bueno, y quizás Si uno que aprendió A hacer dientes postizos Haciendo química Hermano Cuénteme el día Que usted tomó El lugar de director Oiga eso Bueno, el día que Tomé esa posición Había escuchado Lo que el apóstol Había dicho Usted vaya Ponga sus manos Y diga Declara que este lugar Es suyo Y entonces Ese día Yo llegué Antes Que mi supervisor llegara Dije Pero Y dije Puse las manos Sobre el escritorio Y dije En el nombre de Jesús Este lugar es mío Y después Tres días después Me estaban preguntando ¿Querés ser el supervisor Ahora de este lugar? Entonces Pero y la persona Que estaba ahí Ya no va a ser ella El lugar está libre Sí Y me lo dieron Dígale que está la par suya Avivate hermano Dios tiene cosas grandes Para ti Pero no se queda allí Óigalo ¿Sabe por qué Dios Lo llevó a ese lugar? Yo quiero que compartas Este testimonio Hace unos días Su compañía La iban a cerrar ¿Verdad? Sí ¿Por qué la iban a cerrar? Le iban a cerrar Por unas faltas A las leyes De Santa Canadá Iban a cerrar la compañía Y empezaron a despedir De 40 en 40 empleados Y entonces dijeron Que necesitaban Había que hacer algo Porque si no Los 700 empleados Se iban completamente Al chumash ¿No? Entonces Había que hacer algo Y Vamos a A Hacer algo Para salvar esta situación Entonces de repente Nos llamó El director de recursos humanos A su oficina Y ya estábamos nueve personas ahí Yo estaba un poco asustado Porque en esa situación De estar despidiendo gente Y que lo llamen a uno Que lo convoquen A para afuera Yo sigo en la lista quizás ¿No? Y entonces nos dijo A ustedes Son los únicos nueve De la compañía Que les vamos a permitir Trabajar a tiempo completo Para salvar esta situación Y ustedes son responsables De que esta compañía Sobreviva Y durante Cinco meses Estuvimos trabajando En este proyecto Hasta lograr El propósito Que se había Determinado De salvar la compañía La compañía se salvó Fue comprada Por una gran empresa Americana Multimillonaria Y pues gracias a Dios El Señor me tiene ahí Aún Ahora pero ¿Qué rol jugó Usted en esa decisión De salvarla? Oiga eso Porque me contó Que había llegado Una persona hasta de afuera Que era un especialista Y estaba más Perdía a la señora ¿Qué era la cosa? Sí claro Habían llamado Consultantes Consultores Para que dieran Su opinión De cómo Se tenía que Trabajar la situación Para salvar la compañía Y entonces En un momento dado Estaba yendo En otra dirección Que no era La adecuada ¿No? Y entonces Y en ese Si seguía En esa dirección Pues íbamos en contra De la ley De Santa Cana Y entonces Le dije Pues no puede ser así Porque tengo Tenemos que hacer esto Esto y esto Y entonces Se lo compartí A la persona Encargada del grupo Y dijo Pues tiene razón Vamos a hacerlo Y pues Dios Dios Respaldó Esa opinión Y se logró El propósito Se salvó La compañía Por uno Que creyó Que podía ser jefe Presta la atención Por uno Que creyó Siendo Siendo Una persona Que trabajó Que estudió Para hacer Ortodoncia Creyó Ser el supervisor Y un día La compañía En el momento Crítico Que la iban a cerrar Ahí había un hombre Que le creyó A Dios Y su opinión La salvó Dígale usted A ellos Tú puedes ser El próximo Tú puedes ser El próximo Gracias Un aplauso Al rey ¿Quién dijo Miedo ¿Verdad? Ahora levante Sus manos Y dígale Padre Yo estoy creyendo Un avivamiento Dígale Tú eres El Señor Del avivamiento Padre Vamos Dígalo Con convicción Padre Yo soy Tu hijo Y como Hijo tuyo Creo Conozco Y entiendo Que me llamasteis A cosas grandes Señor En el nombre De Jesús Te pido Misericordia Extiende Tu mano Y dile al Señor Eme aquí Vamos Dile Eme aquí Envíame Yo soy El próximo Ministro Próximo Profesional Empresario Negociante Que va a impactar Esta ciudad Si es lo que Tú dices Yo lo estoy Dispuesto a hacer Creo Creo Señor Y entiendo Que tú Eres Dios Y por ello Yo le digo Al cielo Dame Lo que está Destinado Para mí Dame Lo que está Destinado Para mi vida Dame Porque yo me he Puesto de acuerdo Con el Omnipotente Y le he Dicho Haz conmigo Como a ti Te plazca En el nombre De Jesús Dígale que Esta la paz Suya Es tuyo